Muchas gracias el señor Roque. A continuación, escucharemos las palabras de los estudiantes. Vamos a pedirle a Airo Mauricio Gómez. Por favor, Mauricio, pasará adelante para le darnos unas palabras. Buenos días. Este es un destinado presidente de la mesa de edad. Quiero darles la primera palabra. El señor director, el señor director, mis trabajos especiales, compañeros grabados y mis familiares presentes. Tengan todos los primeros días. Yo soy estudiante en el programa Técnico de los Pieles para Servicios del Pienso. Y es un honor para mí de presentar a mis compañeros en este acto de grabación. Hoy estamos celebrando un nuevo grupo. Realmente es una recompensa de casi 12 meses en el trabajo de grupo. Esfuerzo, de educación, firmeza en nuestro hogar. Y paciencia sobre todo. Como único y todo, antes de darles gracias a todos los que nos lo tienen. Gracias a todos los compañeros que nos han dado cuenta de que eres mi nuevo productor. Darles gracias a todos los que nos han dado cuenta. Y esta mañana, en nombre de mis compañeros, quiero agradecer y felicitar. A todos los que sean posibles con nosotros, que nos ayudamos trabajando. A nuestros amigos, profesores que han sido los que se pueden. Nuestras familias. Y todos los colaboradores de la OT. A mis compañeros, decirles que es increíble estar aquí. Nosotros hemos logrado, estamos grabando. Cuando estaba estudiando este discurso, se me venían a la cabeza todas las cosas que pasamos en nuestro programa. Se me venían los cursos, los inglés intensivos, los de comunicación, también la práctica supervisada y una feria intercultural que realizamos. Recuerdo que nosotros iniciamos, como era un programa en inglés, iniciamos haciendo el adiario en inglés. Después, luego los días de la semana, luego los números, luego los meses del año y los colores. Terminamos representando nosotros, estudiantes, a una cultura. Y realmente fue muy difícil estar ante la mayoría de la universidad en el Centro de Liberia. Representando a la cultura, ante profesores, estudiantes de cifreres y estudiantes de otras carreras de la universidad. Durante todo ese tiempo, aprendimos no solo el idioma en inglés, también aprendimos la cultura y todo lo que este término implica, ¿verdad? Como estudiante de programas en inglés, les quiero contarte que el curso fue fácil, realmente fue fácil para todos, eso es lo que no se siente creer, que realmente el primer curso fue fácil, el segundo también. Pero cuando llegamos al tercero, había que ponerse las pilas también, pues, porque la cosa me da mudando. A algunos nos costó más que a otros, por supuesto, pero por eso no era el curso para no ponernos. Teníamos que ponerle ganas. Cada uno de nosotros habíamos considerado por eso. En cours de todas las cosas que hacíamos en cada clase, los trabajos de esta clase. Las tareas, las exposiciones, todo se metió fácil, es precisamente difícil. Y todo eso nos annulcó hasta el día de hoy. Cuando fuimos más allá de todo eso, nos encontramos en una empresa, trabajando, haciendo nuestra práctica de supervisar, donde teníamos que tener conciencia de que estábamos trabajando para una empresa seria, donde teníamos que poner en práctica todas las habilidades que decidimos durante toda nuestra comunicación, y lo más difícil de eso fue acostumbrarnos al horario de llegar tarde a casa, de levantarnos temprano a las 4 de la mañana en el mes de nuestros compañeros, eso fue un poco lo que nos funcionó. A pesar de que no todos se quedaron en el trabajo, cuando realizaron la práctica de supervisar, ahora tenemos las puertas abiertas, tenemos las aptitudes y habilidades para insertarnos en el mercado laboral, no solo donde se habla inglés, también en el mercado laboral. Pero en fin, ya estamos aquí para celebrar este libro, y esto apenas empieza con esto. Este es uno de los muchos logros que vamos a tener de aquí en adelante. Tenemos que hacer palermo este libro. Disfrútenlo, no se rindan, y recuerden que esto es solo el discurso. Quiero despedir este discurso con una frase, una cinta del Sr. Arvin Mitchell. Dice lo siguiente, La grabación es solo un concepto. La vida real es una grabación. Te graduas todos tus días. La grabación es un proceso que continúa hasta el último día de tu vida. Si puedes entender eso, aclaras la diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. De igual forma, voy a solicitarle al Profesor Casios Gustos Luna, que con concepto nos va a dirigir unas claves. Casios, adelante. Y ya estamos hablando del Corpo. Buenos días. Los representantes participantes, invitados, los salvajes, los padres, los acompañantes, las personas que están detrás, realmente esto sea un sueño también. Andrés, ¿no? No te venía. La que es ahorita la ley, que es la capacidad. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué gusto ver este día de verdad? ¿Qué compañero de los que están aquí? durante bastante tiempo en algunos casos ¿Puedo comentarles más? No, no, no No, no, no No lo voy a acercar con esto También hay muchos únicos que le hicieron hacer Vean Eso es una experiencia increíble para mí poder compartir con ustedes desarrollar temas en la hora que a veces no está en el tema Hay una profesión que hay que hacer Entonces a veces cuando tienes un tema que se desencadena en una cama de conocimiento pues se toma y se desarrolla Tuve la oportunidad de lograr organizar tres embarazadas en una ciudad en muchos lados Luego los niños nacen y tener que chillar un rato mientras hacen los exámenes y de ellos de verdad Entonces... Sí, durar un rato un rato cuando uno va de camino a su pala a veces es cansadillo viajar todos los tres días a la semana a su pala pero la satisfacción al final del día es durar un rato y eso es entonces no ubicamos que los vecinos van a entrar en un paisaje entonces todo eso bueno, anécdota de anécdota y bueno algunos siempre trataban antes de hacer la clase como la historia como la historia la historia de la bajita querían ir a le mandaban a hacer algo y no había la historia de las naranjas entonces siempre acá han estado viendo historias eran historias de los momentos lisas pero para cualquier lo que he dicho antes no todos están pero bueno hacer un rey el estudio es un acto de repetir el sistema cuando estudiamos entonces sigan adelante para que el último el futuro ya se sirven pero entonces ya iniciamos entonces adelante y vuelve también les hablaba también y también se dio acá y se dio acá muchísimas gracias muchas gracias casos muchas gracias